¿Y qué le parecen los lazos de Vladimir Serrón con los Quispe Palomino? Mira, eso es totalmente falso. ¿Son falsos? Totalmente falso y te lo aseguro aquí. Eso, eso... O sea, los Quispe Palomino, el narcoterrorismo no le ha dado plata a Perú Libre. No, absolutamente. Es más, nuestra campaña ha sido la campaña más austera y llevado por los propios pueblos, por los propios hermanos. No ha sido una campaña austera. No. Castillo Terrones tenía un avión privado. Le comento, le comento. ¿Quién le dio el avión? En Cusco, por ejemplo, en Cusco. No hemos colgado una sola gigantografía nosotros en toda la ciudad de Cusco. No hemos hecho una sola pinta. Lo único que hemos repartido volantes. ¿De dónde han sacado el dinero? Por eso, volantes. No, cada comité se organiza. Los maestros también han aportado. No, los maestros han aportado. Todo el mundo ha aportado. Mira, hasta... O sea, para usted ha sido una campaña austera. El avión ha sido una fantasía, un sueño. Mira, el tema... Eso hay que preguntarle porque yo no sé exactamente. Yo no era comité de campaña. ¿A quién hay que preguntarle? Hay que preguntar quienes han llevado la campaña. Entonces, eso es parte de vuestra... O sea, ¿quién contrató a Mauri Chamorro? No lo sé. La verdad... Pero a Mauri Chamorro fue el estratega de Pedro Castillo, ¿verdad? No, totalmente falso. ¿Ah, es falso? Falso. La estrategia lo hicimos nosotros. ¿Quién le dio la idea a Pedro Castillo de ponerse el sombrero?